La iniciativa de combatir la violencia por medio de un torneo de fútbol concluyó con éxito en la ciudad de Cali, torneo ideado por Javier Fernández, se espera se extienda a otras ciudades del Valle del Cauca. La integración fue el mejor resultado del torneo por la paz y la convivencia Tu Tranquilo. Se han logrado disminuir, ya los muchachos están trabajando con objetivos comunes, se están sintiendo más útiles para la sociedad, se hacen parte de ellas, con el tema de tratamiento integral de las pandillas que llevamos también con la alcaldía de Cali. Este campeonato Tu Tranquilo ha marcado una diferencia importante, nos podemos ver a todas las barras de los diferentes barrios de la comuna 13, 14, 15, 18, 20 y 21, estamos integrados con un objetivo y eso es importante, pienso que lo hemos logrado. Esta competencia que buscaba la integración y mejorar conductas de convivencia ciudadana entre las comunidades del departamento del Valle del Cauca, concluyó con éxito en Santiago de Cali. Hace cuatro meses estoy vinculando en el grupo, muchachos los invito a que metan a este grupo, jóvenes, para que vean que esto sí puede quitar las barreras invisibles y ciertos son unidos, con un Colombia mejor equipo. La estrategia de la policía en nuestra comuna nos ha favorecido mucho, porque realmente ya no se ven los muchachos por ahí en las esquinas, ni fumando, ni haciendo bollitas, sino que ahora ya todo el mundo está concentrado en una sola cosa, ahora ya todo el mundo está pensando en estudiar, ya todos están jugando fútbol, ya la gente está pensando en otras cosas en vez de estar vendiendo vicio, o estar buscando problemas por ahí sin necesidad. Esta iniciativa de Javier Fernández para combatir la violencia finalizó con un encuentro futbolístico en el estadio Pascual Guerrero. Para mí es un inmenso placer poder estar aquí disfrutando de la final de un torneo, de una idea que hicimos en compañía de la policía y sobre todo de la policía metropolitana de Cali, así que tú tranquilo. Lo que se buscó siempre fue unir a aquellas pandillas, por llamarlo de alguna manera, que están peleando permanentemente, buscar el fútbol como una excusa simplemente para decirles que la vida no se compone solamente de eso, sino que se compone de cosas buenas y unirlos aquí, poder buscar que ellos encuentren un camino diferente al que infortunadamente están transitando, y yo creo que lo hemos logrado y esto no debe quedarse aquí, tiene que continuar. El torneo Tú Tranquilos espera se extienda a otras ciudades del Valle del Cauca.